Todo listo en Arizona para el Super Bowl 57 Los campeones de la conferencia nacional bajo la dirección en jefe de Nick Sirianni llegan al partido grande con una dominante defensiva que es la mejor cazacabezas y también registrada como la mejor en ataques aéreos de la liga resaltando los nombres de Hazel Reddick, Fletcher Cox, James Bradbury y TJ Edwards una ofensiva ejecutada por la explosiva figura de Jalen Hurts por la vía terrestre Miles Sanders y las posibilidades por aire con AJ Brown, Davonta Smith y Dallas Goddard Las águilas van en busca de su segundo trofeo Vince Lombardi y enfrente los campeones de la conferencia americana con la dirección de Andrew Reid el mejor ataque aéreo de la liga dirigido por el exponencial talento del MVP de la temporada Patrick Mahomes Teniendo a su disposición los acarreos del novato Isia Pacheco Jerick McKinnon como la válvula de escape y las opciones de Cadario Stoney, Valdez Scantley junto a la seguridad de Travis Kelsey y un sistema defensivo que destaca los nombres de Chris Jones Frank Clark y Nick Bolton Con esto los jefes quieren conquistar su tercer galardón de plata Super Bowl 57 Philadelphia Kansas City This is the State Farm Stadium